Sois nuevos en el hobby, ¿vale? Max, me gusta el ejército de ángeles sangrientos. ¡Placa! Me acabo de comprar la Battle Force del Blood Angels. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de pillar cosas que yo considero que deberían de funcionar con los ángeles sangrientos, pero, ojo, no estoy cogiendo lo más roto de este momento, sino que cosas que yo creo que en un futuro cercano deberías de pillarte. También deciros que voy a coger la página de Games Workshop, con lo cual, hay opciones de encontrar esas piezas en el mercado secundario porque estén, que no se venden, ya sea por despieces de anteriores colecciones de Salvat o por la caja de, ¿cómo se llama? La última que han sacado, de Leviathan, que haya todavía por ahí remanentes. Obviamente, a lo mejor, ya tienes de antes de haberte lo comprado más barato por la caja Indomitus, por ejemplo, que vamos a coger ahora los laureles del Imperio y cosas así, ¿vale? O sea que, coged esta referencia con pinzas y luego recordad, obviamente, que en vuestras tiendas amigas vais a poder comprar muchas de estas cosas mucho más barato, ¿vale? ¿De acuerdo? Y también recordad que aquí hay cosas que estarán no disponibles y otras que estarán solo en venta directa. Todas estas cosas, por favor, antes de darle al botón de clic, pues mirad a ver si encontréis en segunda mano, mercado alternativo, tiendas del barrio y demás. Pues yo creo que va a merecer la pena. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ir por partes, ¿no? Si queremos ahorrar dinero, lo lógico sería que te compraras la patrulla de maris espaciales antes de comprarte el bibliotecario. Por el tema de que el bibliotecario te cuesta 35 euros suelto, ¿vale? 32,50, perdón. Y aquí, pues ya viene incluido dentro del precio. Además, tienes un capitán en exterminador, tienes unas cuadras exterminadas y demás. ¿Qué pasa? Pues que seguramente esto te merece más la pena. En lugar de comprarte la patrulla, puedes comprarte a pachas algunas cajas de inicio de Games Workshop, en las que te vienen estas miniaturas, más las de los tiránidos, más un colega aparte, ¿no? Entonces, bueno, de momento vamos a pillar aquí nuestra caja de ángeles oscuros, o sea, de ángeles de la compañía de muerte, perdón, en el que nos vienen cuatro sprues de detalles de marines, ¿vale? Luego, figuras que vamos a tener que tener sí o sí porque además están impresionantes, pues sería Mephistón, sería el comandante Dante, ¿vale? Yo, de aquí, por ejemplo, me cogería el capellán de los ángeles oscuros con retroactor, aunque venga de martes, porque al final va a haber listas en las que llevas dos, ¿no? Entonces el genérico y el capellán, pues yo lo metería. Ahora, luego ya vienen cosas. El capellán a pie, pues mira, para comprar este capellán a pie te cogerías esto de aquí, que esto sí que va a usarse. Lo que pasa es que si ya tienes, pues mejor. Pero mira, tenemos capellán a pie, tenemos el... ¿qué se llama? Este el reclusiar, creo que es. Bueno, el tío de la espada, que también creo que es algo parecido a un capellán, que a veces se usa, a veces no. Tenemos el... la... la... la blade guard, el ansien con el estandarte y los erradicadores. Los erradicadores es una cosa que sí se está usando y la blade guard es una cosa que sí se está usando. No voy a recomendar comprar esto porque ya dentro vais a decir, Max, está el número tal, está el número tal, el judicial, perdón, el judicar, eso, el judicar, el judicial. Vale. No voy a entrar en detalles, a mí, personalmente, me fascinan estas miniaturas en sí, yo creo que en algún momento hay que tenerlas, te las puedes conversionar, sí, pero vuelvo a decir lo mismo, vamos a tomar entre grandes comillas, ¿vale? ¿Una lista de Ángeles Sangrentos ahora mismo cómo está funcionando? Pues seguramente una lista de Ángeles Sangrentos ahora mismo está funcionando con la Combat Patrol. Ah, qué casualidad, la Combat Patrol cuesta 130 euros, pues mira, vamos a darle aquí al botón de comprar una, ¿vale? Y vamos a considerar que si no es estas miniaturas que estamos pillando, pues sería una Combat Patrol nueva, que serían dos unidades de la Guardia Sanguinaria y cinco intercesos a pie y un capitán, que seguramente el capitán lo vas a hacer desde la compañía de la muerte, y te va a costar 130 euros. Pero es que es más que probable que te compres dos, ¿vale? Entonces vamos a pillar esta de aquí también, que vale también 130 euros y a nuestro presupuesto, pues si no compramos esta caja, pues las contamos como Combat Patrol y el precio va a ser igual, ¿vale? Bueno, ahora llega el momento de algunas listas de cosas que usa la gente o que no, ¿vale? Yo no sé hasta qué punto un teniente, creo que era el teniente este con armadura river y demás historias, estaba usando mucho para el tema de juegos y demás. No sé hasta qué punto se va a meter, pero es más que probable, por ejemplo, esta caja de héroes del capítulo, la Stengard, no sé ahora mismo como Ángel Sangriento que se vaya, no creo que se vaya a usar, ¿no? Pero el sacerdote se va a usar sí o sí y el teniente se está usando mucho en una lista estándar de marines. Lo voy a dejar en... en esto, ¿cómo se llama? Lo voy a dejar entre comillas. A lo mejor se puede usar o a lo mejor no. Lo que sí que vais a usar es un capitán con retroactor, ¿vale? Y si no va a ser de acompañada a muerte o lo que sea. Vamos a coger uno que luego, Max, es que me lo voy a conversionar. Tenéis toda la razón del mundo, ¿vale? Pero yo simplemente voy a poner el precio estándar pues por si acaso. Este se va. No sé qué hace aquí todavía, pero bueno, sí sé lo que hace todavía, ¿vale? Ahora, vamos con... vamos con cosas. Vamos con cosas. Compañía a la muerte. Esto se va. Esto ya no va a existir, pero están ahí por si lo quieres comprar, ¿vale? Unidad de eliminators. Yo sé que los ángeles... muchas unidades de los ángeles sangrientos estamos usando. Voy a poner una porque me molan. ¿Qué tiene en la caja de Imperium? Pues ya los tienes, no los compres, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué más hay. Los Inceptors se están usando muchísimas unidades en muchos ejércitos. Voy a dejarlo en comillas. Una unidad de primarios infiltradores para el tema de tomar los puntos de control y demás. Toda la lista lo están usando, pero los ángeles sangrientos les han sacado una estratagema que van a hacer despliegues y demás, con lo cual no sé si van a meter estos o van a usar la estratagema con los despliegues. Depende de la lista que te hagas. De luego, serán distintos destacamentos, pero al final una de las dos van a caer, ¿vale? Entonces vamos a coger una por si acaso, pero es más que probable que intentemos ir a lo más económico que sería tirar de combat patrols. intercesos con retropulsores. Esto es lo que van a querer coger mucha cosa. Es lo que van a querer coger mucha cosa y ya está. Charlie, venga, a la calle. Venga, pequeñajo. Venga, que te llaman. Vamos, que te llaman. Mira si está pegando el colega. Ahora le he puesto un ventilador solo para él y estaba disfrutándolo. Vale, y de aquí, este de aquí no lo van a quitar de producción, el producto verbal, pero lo que se está viendo mucho pues es el tema de las versiones de gladiators y la versión de repulsors que están aquí. Así que veremos a ver qué pasa con ellos. Claro, si juegas una lista de marines espaciales estándar y luego le vas a poner los refuerzos de ángeles sangrientos pues una lista de refuerzos estándar te dirían mira, te metes lo mismo porque son multimontaje. O sea, que te metes dos gladiators y te metes dos repulsors. Estamos haciendo un ejército exiquitiner, primar y repulsor, primar y repulsor exiquitiner y dos exiquitiner. Vale. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues estoy haciéndolo porque por regla general el capellán en moto no sé si se va a jugar con ángeles sangrientos teniéndolos de retroactores sinceramente y el sacerdote sanguinario no sé por qué no aparece bueno, si el sacerdote sanguinario es que no está el sacerdote sanguinario está el está el este, como se llama, el apotecario que de hecho no voy al apotecario por ningún lado así que me va a mí que voy a tener que coger este no he visto el apotecario aquí dentro del listado voy a tener que coger este de aquí de héroes y así gana el teniente apotecario y la unidad de Stengar que a saber qué es lo que hacemos con ello luego si no pues son intercesos normales los pintamos de la compañera muerte o alguna cosa con volters o ya veremos cómo bueno he cogido cosas que yo considero que van a ser los ángeles sangrientos sí o sí vale como son tened en cuenta que hemos cogido cosas que valen como una combat patrol con lo cual serían dos cajas de guardia sanguinaria o sea perdón cuatro cajas de guardia sanguinaria porque en cada una vienen dos unidades de tres o sea que serían doce seis y seis de guardia sanguinaria o seis tres y tres diferentes combinaciones vale Dante capitán en retro dos capitanes a pie mefiston luego ya no vas a usar todo hay cosas que a lo mejor pues las usas de otra manera por ejemplo el capitán a pie uno de los dos pues a lo mejor te haces un teniente con armas que consigas por ahí vale vas economizando pero bueno aún así empezar un ejército de warhammer 40.000 ya lo hemos dicho miles de veces no es barato no es barato en absoluto aquí van mil pavos aquí van mil pavos vale mil pavos que habrá cosas que vas a quitar sí y que tienes que empezar con todo esto no no bueno de hecho faltan más sí dos un segador un segador sí vale esto está bien a ver muchas de las listas de ángeles o sea muchas de las listas de marines espaciales ojo de marines espaciales han empezado metiendo un par de lancers un par de repulsos o un solo repulsos y luego han empezado que si vindicators y demás o predators normales por el tema de ahorro de puntos te han metido blade guard te han metido radicators te han metido francotiradores yo considero que todos los personajes de ángeles sanguinitos por ejemplo aquí no tenemos Astoraz pero bueno ponemos aquí que Astoraz va a costar como mínimo Dante vale o sea ponemos dos Dantes y ya tenemos aquí ah no no Astoraz sí sí claro vamos a comprar la battleforce Astoraz sí lo tenemos ya que viene aquí claro estoy yo idiota Astoraz y le martes viene aquí o sea que aquí no hay que hacer más compras en esto qué tenemos aquí dos unidades cuatro unidades de compañía a la muerte ah nos faltarían los rinos los rinos muy importantes mira esto sí me lo he dejado esto sí es esto sí es obligatorio yo desde mi punto de vista eh opino que es obligatorio comprar que son los rinos vale los rinos y ¿dónde están? hasta que nos los quiten claro ¿dónde están los rinos? mira aquí estamos vindicators es que me da miedo me da miedo aconsejar comprar una cosa que a lo mejor te va a durar una edición pero y es que 60 euros por un rino es bastante caro ¿cuántos salieron estos? estaban a 35 45 euros por un rino mira 45 euros un rino 45 euros un Razorback aquí habría que ver el sprue que viene porque a lo mejor te sale más te sale más a cuenta comprarte un Razorback a lo mejor te sale más a cuenta comprarte un Razorback ¿sabes? si aquí viene vale entonces es que es el Razorback vale pues eso dos Razorbacks y así te montas el cacharro de plástico encima y si algún día necesitas tirar de ahí pues tienes un Razorback fuera ya está pues eso si lo que yo decía 1100 solo te valen para tácticos devastadores los rinos no pueden llevar primaris creo ¿eh? eso lo acaban de actualizar ahora mismo porque que yo sepa hasta el último chapter te permiten llevar 12 unidades y creo recordar que los rinos ya podían montar en bueno espérate que lo mismo me estoy pillando desde que salió el códex vale vale o sea que ya no se puede eso vale de acuerdo a ver de acuerdo vale pues entonces corregimos dos rinos no ya bueno con esa especificación ya acaban de vetar los rinos pues nada habrá que poner los impulsos estos ahora ¿dónde están? ¿dónde están? impulsos primaris bueno pues ya está pues ya ahí ya me acaban de me acaban de hacer una persona más pro-caos bueno pues eliminado bueno pues 1200 con el 25% pues ya sabéis hay hay que comprarse todo no no aquí poco a poco vale aquí poco a poco y más encima con cantidades como son de 130 la caja de Blood Angels ahora mismo hay que pillarla sí después de esto pues lo siguiente y poquito a poco vale por dios verifícame que soy yo gracias tiktok que casi me tira en la combat patrol de Ángeles Sangrientos llevan dos si malo recuerdo la combat patrol de Ángeles Sangrientos dos impulsos sí pero la combat patrol de Ángeles Sangrientos la van a quitar no dos impulsos no la combat patrol de Ángeles Sangrientos ah la combat patrol no la combat patrol no la battle force dices bueno ahora sería cuestión de ponernos a rebuscar viendo que no vamos a pagar esta cantidad de dinero obviamente no vamos a pagar esta cantidad de dinero vale pues ahora hay que empezar a buscar mercado de segunda mano hay que empezar a foquear las webs de las tiendas y empezar a encontrar esas esas como se llama esas tiendas que tengan este material vale empezar a pillarlo si encontramos antiguas battle force que en su momento no se vendían pero que ahora de repente viene con ese material que sí que nos interesa si vamos a empezar de cero con nuestro ejército de Ángeles Sangrientos entonces si nos interesa si la combat patrol que van a descatalogar ahora pero que en tus tiendas amigas todavía están a la venta pues es el momento de pillarla y cuando es el peor momento para hacer todo esto pues obviamente a cualquier fecha porque siempre va a haber un gasto que nos va a reventar y en este caso pues ha sido este de aquí que nos acaban de jorobar nos acaban de jorobar la vida y es lo que hay pero bueno ya está un poquito más que decir las nuevas como patrol comparadas con las que están saliendo de décima edición hasta la fecha es mejor esta sí definitivamente es mejor ¿cuál es el problema? pues el problema es que las cosas que venían en la anterior que al principio decíamos ah fufa porque puedo usar esto puedo usar lo otro en cuanto te meten el van y ya un ejemplo no te dejan meter los primaris en ciertas unidades que de repente antes si te dejaban meter pues te acaban de te acaban de de borrar de la faz de la tierra lo que pasa lo que pasa es que los primaris teóricamente ya no existen ya no han dicho que son primaris algo así están el ejército de marines normal y los de primera fundación o los legends o como veteranos se han llamado así y tal entonces no lo sé veremos a ver qué es lo que pasa por aquí bueno gente espero que haya sido interesante todo lo que hemos hablado yo por lo menos me lo he pasado muy bien con todos vosotros pero desgraciadamente el momento de acabar ha llegado hemos conseguido sacar una he conseguido aguantar aquí un ratito con vosotros y la verdad es que se agradece muchísimo pero perdón que se me caen aquí las cosas si no luego es peor para recogerlas gracias por todo un placer suscribiros, compartir os dejo por ahí vídeos, os dejo cositas mañana nos vemos con más cosas ¿vale? pasad una buena tarde que yo me tengo que ir a preparar la comida y a trabajar hasta otra gracias por todo y happy wargaming si vais a comprar alguna tienda ya sabéis tenéis los enlaces tiendas amigas y demás y si queréis apoyar al canal pues obviamente si compráis fuera de España los enlaces de Everman Games Amazon Goblin Gaming ¿cuál es la otra? Wayland ¿vale? están operativos así que ya sabéis que lo vais a comprar mucho más barato y pagáis en pounds y tal pero si compráis dentro de España cuidado con la hostia de aduanas que más de 100 euros os paran el paquete ¿vale? gracias por todo y hasta luego